hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo vamos a hablar sobre el menú dripping para agregar un menú dripping a la sección de contenido de cheetah vamos a ir al menú y vamos a buscar en elementos agregar elemento y vamos a buscar en el área de menús donde dice menú dripping un menú dripping funciona como un menú normal con la diferencia de que yo puedo ir mostrando los elementos del menú a medida que pasa un tiempo vamos a ver un ejemplo para que entiendas un poco de cómo funciona vamos a agregar cualquiera de estos menú dripping que tengo disponibles voy a agregar este y acá tengo diferentes menús voy a modificarlo se modifica y se cambia el estilo y todo igual como se modifica los menús normales así que acá no vamos a centrarnos mucho en cómo agregar elementos al menú y cómo modificar el estilo sino cómo vamos a hacer el menú dripping entonces acá voy a irme al en grande y voy a eliminar algunos ítems que no me interesan voy a eliminar por ejemplo esto que supongamos que yo voy a crear un elemento que se llama clase 1 voy a editarlo aquí le digo clase 1 suponiendo que yo tengo un menú con varias clases y le digo guardar voy a agregar otro elemento que se llame clase 2 guardar y voy a agregar otro elemento que se llame clase 3 este elemento es muy útil cuando tú quieres hacer algún lanzamiento y quieres ir mostrando algunos vídeos en determinadas fechas o a medida que el usuario vaya entrando a la página entonces vamos a ver clase 3 entonces acá tú tienes cómo modificar el enlace lo mismo que el otro menú acá puedes agregar los diferentes enlaces pero la diferencia es este icono que ves acá que es como un reloj entonces yo le voy a decir que este menú clase 1 va a estar disponible inmediatamente liberado se ha liberado inmediatamente la persona entra la clase 2 le voy a decir que va a estar disponible en una hora específica yo le digo que esté disponible un día después de que la persona haya abierto la página donde se encuentra el menú y que este menú 3 esta clase 3 va a ser en una hora específica también y va a estar habilitada dos días después de que la persona haya abierto la página donde se encuentra el menú entonces yo le digo acá guardar y le voy a decir guardar acá por ejemplo le puede decir también que este sea un menú vertical que este sea un menú vertical y le digo guardar le digo está bien y vamos a ver cómo se ve como yo le dije que solamente se viera la clase 1 las otras dos clases no van a estar disponible solamente van a verse cuando la persona ya haya pasado mire que acá solamente hay una clase no está ni la 2 ni la 3 porque yo le dije a la clase 2 que solamente apareciera un día después de que la persona ingreso a la página donde se encuentra el menú y la 3 tampoco aparece porque yo le dije que apareciera a los dos días después de que en la persona haya entrado a la página donde se encuentra el menú entonces esto es lo que yo puedo hacer con el menú dripping ir alimentando virgo dripping significa gotear entonces ir goteando una clase tras otra de acuerdo a un tiempo en este caso cuando nosotros elegimos aquí que es en base a una hora una hora específica entonces la hora específica 1 una hora minutos o segundos después de que la persona ha visitado la página donde se encuentra el menú pero yo también tengo otra opción yo le digo que la clase 1 va a estar liberada automáticamente pero la clase 2 quiero que esté liberada en una fecha específica yo puedo seleccionar un calendario y quiero que la muestre a partir del 22 que el 25 esté la otra clase a las disponible a las por ejemplo a las 8 de la mañana puede ser a las 8 am a las 8 am a las 8 am listo mira acá el 24.02 le digo guardar y que la siguiente clase la clase 3 esté disponible también a una hora específica a una fecha específica entonces acá va a estar ya el 24 no sino que va a estar el 26 entonces esto va a ser muy útil para cuando tú vas a hacer algún lanzamiento ¿por qué? porque tú defines las fechas en que va a estar disponible el contenido tú puede que ya hayas grabado algún vídeo pero solamente vas a mostrar el contenido en determinado momento listo entonces esto es lo que puedes hacer con un menú dripping eso es traducido al español es un menú de goteo que te permite ir mostrando los elementos del menú de acuerdo a una hora específica o una fecha específica espero que este vídeo te haya gustado y este contenido sea muy útil para ti y nos vemos en un siguiente vídeo chao